Por fin estoy en el club de la comedia, qué ilusión me hace, porque... ¿No se me nota? Porque, eh... Porque esto es humor inteligente, ¿eh? Esto qué diferencia hay, pues... Humor inteligente es que a lo mejor aquí no te hace mucha gracia, pero luego te vas a tu casa y te... ¡Hostia, no te lo haces! ¡Dios! Así es, yo soy humorista y voy a hacer un monólogo. Bueno, me gustaría haber sido otra cosa, notario, por ejemplo, pero no me dio la nota y me quedé pues en notas, ¿no? Que es lo que soy ahora mismo. No me dio la nota, pero me gusta estudiar. A pesar de mi envidiable estructura ósea, craneal... A pesar de ello, pues, no. Sí, es verdad, tengo una buena almendra, eso es así. En las fotos, de hecho, cuando salgo con mis amigos y parece que estoy yo en primer plano y mis amigos lejos detrás. O parece que mis amigos se han ido todos a la isla de Pascua de vacaciones. Pero no es todo fachada. Tengo una buena almendra, pero mi cerebro es como el de un gorrión. Es pequeño y rebota en las paredes de mi cráneo como un salvapantallas. Está ahí. Soy humorista y no notario, pero me hubiera gustado ser un superhéroe, tener superpoderes. Pero superpoderes de verdad, como los de la Marvel, ¿no? Superpoderes de los auténticos. No lo que dice un amigo mío que dice, no, yo cago unas mierdas como el sobrón picador. Digo, no, eso no es un poder. Dice, sí, pero hay que poder. Digo, ahí en la... Digo, ahí en la... Digo, ahí en la... No. No. No.